pero qué pasa canallas aquí estamos con pichurruas el loco de la colina en cobro des el canal más canalla de esta santa aplicación y la gente que decía que no iban a fichar más jugadores de calidad los ángeles que no había nada que hacer que contratos mínimos donde íbamos de repente llegan los ángeles lakers descubren absolutamente la pólvora y consiguen amarga sol marga sol en los ángeles lakers hay que celebrarlo en este vídeo así se hará señores y además vamos a hablar de la nada porque la nada ahora mismo el justo en roque y además la generación de 2017 que han conseguido la super renovación o sea un vistazo atrás a ver cómo fuese draft y de verdad este vídeo pichurruar va a ser único tan único que hasta el papa de roma va a salir en cobro de ver a lo vamos a disfrutar todos vamos a disfrutar tanto este vídeo va a ser tan especial este vídeo voy a estar tan emocionado haciendo este vídeo que venga a todo el mundo suscríbete 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 botón rojo gratis es absolutamente todo y además son cosas muy positivas además después campanita activa te bajan las notificaciones y salimos nosotros dos oye es algo tan positivo que lo tienes que hacer ya y la pregunta que ya veis pichurrues está loco está súper hypeado lo estáis también vosotros creéis que los leikes van a hacer el back to back y van a ganar el anillo este año pues ahí tenéis la pregunta y pichurruas empezamos empezamos con los rockets que como decías que están haciendo están locos que hacen absolutamente es lo más grande lo más grande es lo que tenemos en Houston Rockets mira tenemos que tirar un poco de pasado de historia pasado reciente pasado reciente os contábamos en un vídeo como había sido toda esta situación no aparece james harden pide el traspaso antes había aparecido el propio russell westbrook a pedir el traspaso y de repente filtran una información la información más graciosa que yo he visto en la franquiza de los Houston Rockets por no van señores y dicen que russell westbrook había sabido que james harden hace unas semanas anteriormente sabía le habían informado justamente que harden quería salir traspasado que lo iba a decir justamente a la gerencia de los Houston Rockets y coge el propio russell westbrook y dice mira para tonto tú yo voy primero y se adelantó dos semanitas antes y dice westbrook yo quiero salir traspasado y pido el traspaso oficialmente ahora lo rocambolesco de toda esta situación tenemos que irnos a washington washington es el que más suena para añadir y para conseguir el traspaso del propio russell westbrook y ellos quieren a dar a un cojo ellos quieren dar a john wall hay dios mío para que luego digan que russell westbrook no es competitivo es hasta es competitivo hasta para ser el primero en pedir el traspaso aunque parece que no le hicieron mucho caso de aquellas pero ahora sí el último rumor que coge bastante bastante fuerza medios estadounidenses se dice que hay 50 por ciento de posibilidades de que russell westbrook se vaya a washington wizards y que de john wall llegue a los houston rockets yo pichurruas no lo entiendo a ver cuál es el plan mantener a james harden con otro base chris paul no ha funcionado russell westbrook no ha funcionado y ahora traen a john wall un tío que ya está mayor que viene de una lesión muy grave que ha tenido dos o tres años buenos como decimos con todo el respeto para un gran jugador como john wall pero tampoco es que haya sido muy muy regular y quieren ahora juntarlo con harden o aún peor quieren iniciar su reconstrucción con john wall de verdad le has hecho eso a los houston rockets normal que te quieras ir si hacen esas cosas además oye sabemos que tenemos la petición de traspaso oficial del propio james harden que harden está presionando para llegar a brooklyn si no llega a brooklyn está intentando presionar para llegar a filadelfia y ahora justamente ayer nos enterábamos salía la información de james harden no sé pero de de houston rockets están diciendo mira me da lo mismo lo voy a traspasar me da lo mismo el equipo que sea pero a mí que me paguen bien que me paguen bien por este jugador porque este jugador no va a salir absolutamente gratis están intentando además convencer al propio james harden tú te querías ir a brooklyn te querías ir a filadelfia por mira lo más probable es que no te vayas ni a brooklyn ni a filadelfia por lo tanto vete eligiendo otro equipo porque el año que viene de disfrutar harden parece que no lo está demasiado en fin ya os contaremos las últimas novedades esperemos que se mueva este culebrón y de un jugador que va a cobrar mucho otros que también lo van a hacer unos jóvenes la clase de 2017 ya teníamos hablado ya hablamos primero fue de aaron fox que le ofrecieron 160 y pocos millones con la posibilidad de alcanzar el super máximo de 195 millones de dólares a razón de cinco años si logra estar en uno de los quintetos ideales después nos enterábamos de jason tatún justamente ayer que renovaba por ese super máximo 195 millonazos y el último donovan mitchell también por lo mismo pichurruas la clase de 2017 se hacen mayores y ya cobran auténticas morteradas si vamos a ver espérate espérate noel eh tengo que decir eh no tendrás cambio verdad porque le quería también enviar allí a fox a fox le podemos enviar cinco céntimos que tengo que por aquí sobrantes a mayores estoy viendo que me sobran otros dos euros yo soy más de de jason tatún no que que el propio fox lo siento fox pero evidentemente no tengo tanto dinero como esos tíos van a cobrar a partir de ahora excelentes jugadores excelentes jugadores pero evidentemente oye estas franquicias han tenido que soltar lo máximo no vale con dos euros no vale con cinco céptimos como antes estaba diciendo desde mi cartera oye la cartera de sacramento y la cartera de boston ha tenido que estirarse esta vez que sí eso sí tienen los jugadores franquicia que muchos equipos están deseando y diréis vosotros vale pero estas informaciones ya las tenemos pero es que queremos hacer una vista hacia atrás a 2017 a ese draft para ver dónde están otros de los jugadores o en qué posición están estos jugadores que han ganado tantas millonadas por vamos allá pichurrúas el primero que lo decía jason tatum fue el número 3 pero pichurrúas mira quién se estaban en el número 1 y en el número 2 marquel fultz y lonzo bol quienes le diera ganar 125 millones a esos jugadores bueno lo de fulte mejor ni comentarlo es bastante vamos lo sabéis absolutamente todos que le va a costar cobrar algo dinero al propio marquel fultz pero me tengo que basar sobre todo en uno de mis favoritos de hace un tiempo no el propio lonzo bol date cuenta de una cosa digamos que no ha desarrollado su juego lo que debería el propio lonzo bol punto número 1 y estaba tan mal asesorado por sus representantes y por la gente que lo estaba llevando todo el mundo ese mundo no cerrado digamos del propio entorno del padre de la barobol se ha tenido que marchar de ese entorno y ha tenido que ir directamente a rich paul el mejor agente de representación de la actualidad ya sabéis que es el representante de lebron james anthony davis ben simmons absolutamente todo el mundo además también un un tipo que quizás os suene no que es montreal harrell también justamente representado por el propio rich paul rich paul absorbe la representatividad justamente del propio lonzo bol y parece ser que le va a conseguir 12 millones de dólares en nuevo orleans sólo 12 millones imagínate tú si rich paul no aparece en su vida y ahora por último el último en discordia de estos tres mosqueteros que han conseguido millones por doquier donovan mitchell que la importancia cuando decimos por qué este equipo quiere rondar del draft porque este otro no quiere deshacerse de ellas por justamente por jugadores como donovan mitchell que cayó al décimo tercer lugar del draft de 2017 y míralo tú tres años después cobrando 195 millonazos y debajo del otro jugador que pronto va a cobrar también esa millonada van a de vallo pichu los draft son muy locos y esto me trae súper recuerdos de nuestro red draft yo creo que va a haber que hacer alguno pronto además además quedaros con una noticia realmente reveladora en el contrato de donovan mitchell hay sorpresa dice donovan mitchell voy a cobrar mucho dinero en yuta jazz soy la gran estrella eso está clarísimo voy a renovar con vosotros pero la sorpresa viene el contrato dentro de tres años tiene opción jugador por lo tanto dentro de tres años donovan mitchell va a salir de su contrato de yuta jazz y evidentemente tiene bastante claro que lo de vivir en yuta no va con él y por lo tanto y un tallar solamente tiene tres años para disfrutar de donovan mitchell y ahora nos vamos a la noticia celestial porque de verdad completamente inesperada y yo me alegro muchísimo salía con aros que que es rarísimo ver estas cosas diciendo que iba a haber una comitiva casi urgente en el vaticano para visitar al papa francisco después salió sam sarania como si de un fichaje se tratase para decir los nombres de esa comitiva cinco jugadores de la nba los leo a continuación marco belinelli sterling brown jonathan isaac kyle corber y anthony toliver son los jugadores que han estado este lunes en una recepción privada con el papa francisco en el vaticano para discutir todo el rol de los jugadores para la lucha de la desigualdad social para la búsqueda de la justicia social lo que está tan de moda lo que alguna gente se ha empeñado en señalar como la lacra de la nba pues el papa francisco parece que no piensa así y que quiere escuchar a los jugadores de la nba para ver qué opinan de todas las injusticias que se están llevando a cabo en eeuu y en el mundo del baloncesto en general mira no es porque hable mi idioma no es broma absolutamente oye evidentemente soy del papa francisco a tope no sabéis lo que yo soy del papa francisco ahora eso sí oye está bastante claro si recibe a todos estos jugadores evidentemente estamos hablando del papa más nba pues exactamente y de verdad estas iniciativas pues son de apoyar porque obviamente pues hay que escuchar a la gente luego pues compartir sus ideales o no pero el caso es escuchar debatir y seguro que van a salir cosas por bastante interesantes también sea nba cares o lo que sea de esta reunión y ahora sí pichu frotatela hermanos porque ahora de nos relazamos a la piscina de púrpura y ahora nos relazamos a los lakers que ya han conseguido la cuadratura del círculo mar gasol el jugador que fuera drafteado por los propios lakers y después traspasado por su propio hermano acaba en los lakers con 35 años dos añitos y pichu que más queréis aquí más vais a fichar de verdad que no vais a dejar absolutamente a nadie efectivamente oye se han escuchado mis rezos estábamos hablando del papa francisco parece que del papa francisco también es un poquito de los lakers ha intentado pues ayudar y dentro de esos rezos hemos conseguido lo más grande tener a rob pelinca como presidente de operaciones de largo el mejor presidente de operaciones de la nba que ha conseguido absolutamente lo que es un milagro este tío es un milagro los ángeles lakers son un milagro y que haya conseguido al propio margasol es un milagro como lo consiguen creando flexibilidad salarial otra vez parece increíble hace dos semanas nosotros en un vídeo decíamos la palabra de moda flexibilidad salarial bueno por los ángeles lakers consiguen flexibilidad salarial que hacen envían a yabal magui a que libelan cabales consiguen dos jugadores uno de ellos que va a ser cortado mantienen al otro así crean la flexibilidad exacta para darle un contrato más o menos decente a margasol un margasol que llega a la ciudad de los ángeles que va a vivir con su propio hermano pau gasol y que tiene bastante pinta que el propio pau gasol ha sido bastante negociador de todo esto exactamente justamente ayer lo contábamos tenemos que recordar la última lesión de margasol que estuvo solo vino la pandemia se sintió súper súper mal es un jugador ya lo habíamos hablado que siempre están en familia todos los tres hermanos el pequeñito ya no sé dónde andará pero marc y pao siempre estuvieron muy juntos lo decíamos ayer muchas veces el propio pau que estaba completamente cansado y reventado de las temporadas con los lakers con los spurs luchaba y luchaba por ir a jugar con la selección española ya no sólo por competir que ha ganado absolutamente todo lo que podría ganar con la selección española sino por estar con su hermano estar con su familia con sus amigos es algo que es una piña la familia gasol y ha tenido gran culpa de que margasol aterrice en los lakers unos lakers que pau conoce perfectamente que seguro que le ha vendido de maravilla y que veremos la que va a liar porque tiene dos añitos pichurruas dos añitos para conseguir dos anillos como su hermano esto sería completamente histórico aquí hay sorpresa aquí hay sorpresa mucha gente dirá oye porque fichan a margasol si ahora margasol es un peor jugador ahora ya no mete puntos ahora simplemente es un especialista defensivo os lo voy a explicar de una manera que lo vamos a entender perfectamente quién ha tenido problemas en la burbuja en esta burbuja en estos playoff quién tuvo problemas con nicola jokic puntral montreal harrel a dónde llega montreal harrel a los ángeles lakers los lakers son conocedores del problema que tiene montreal harrel a la hora de defender a nicola jokic y por lo tanto han llamado a la casa de margasol y le preguntan oye tú qué tal defiendes a nicola jokic oye pues a mí se me da bastante bien oye por 20 20 porque en los playoff en los próximos playoff montreal harrel no lo defiende lo vas a defender tú y es que es una cosa que me resulta súper curiosa no es porque margasol sea un jugador español y tengamos especial simpatía que también pero todos los aficionados o la gran mayoría quieren más a otros jugadores como pueden ser por ejemplo de marcos causis pero estamos locos un de marcos causis que es prácticamente imposible que acabe ningún contender justamente porque tiene nada más y nada menos que 15 ofertas sobre la mesa y algunas completamente de locura ningún equipo puede rebajarse a ofrecerle bastante dinero ningún contender con la incógnita que puede ser de marcos causis podría lesionarse veremos su rendimiento pero volviendo a margasol margasol llega justamente con ese pichurroso especialista defensivo para parar a jugadores x y a mayores también para hacer lo que hacía rayo en rondo eso de ponerse en la burbujita repartir incluso en el poste bajo imagínatelo junto a anthony davis un anthony davis que pichurrúas ayer me contaban justamente que hace tres años margasol decía que le encantaría jugar con anthony davis cuando todavía anthony davis estaba en new orleans pelicans pues parece que ha cumplido su sueño y yo no sé pero estos lakers dan mucho miedo mirar donde lo mires que si en la pintura que si en el exterior en todos los lados mira si eres de los ángeles lakers lo vas a disfrutar si eres de otra franquicia de la nba esta temporada va a ser una pesadilla para ti pero una pesadilla que te vamos a contar a quien cobró des claro que sí por lo tanto oye además lo sé perfectamente va a ser una pesadilla para ti pero a ti es que te gustan las películas de terror oye nosotros lo contamos de maravilla los acabas de ver en este vídeo que contamos de maravilla las películas de terror por lo tanto te suscribes a este canal de youtube campanita activa siempre que es muy importante y mañana vamos a contar otra película de terror por lo tanto todos encantados bienvenidos a cobró des